Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Drácula, nació en 1431 en Transilvania, hijo de Vlad II. Drácul heredó un territorio en constante conflicto con el Imperio Otomano. Desde joven, Vlad experimentó la crueldad de la política medieval, siendo rehén de los turcos junto a su hermano menor. Estas experiencias tempranas moldearon su carácter implacable y su determinación feroz. Al ascender al trono de Valaquia, en 1456, Vlad se embarcó en una sangrienta campaña para consolidar su poder. Su método preferido de ejecución, empalar a sus víctimas en estacas, le valió su infame apodo. Se dice que una vez empaló a 20.000 prisioneros otomanos fuera de la ciudad de Tergoviste, creando un bosque de empalados que horrorizó incluso al sultán Nemez. Vlad no discriminaba. Nobles, campesinos, comerciantes... Todos podían terminar en la punta de una estaca si se cruzaban en su camino. Sin embargo, la brutalidad de Vlad tenía un propósito. Logró mantener a raya al poderoso imperio otomano y unificar a los boyardos bajo su mando. Irónicamente, mientras aterrorizaba a sus enemigos, era visto como un héroe por muchos balacos. Su reinado terminó abruptamente en 1476 cuando fue asesinado en batalla. Siglos después, su leyenda inspiró a Bram Stoker para crear al vampiro más famoso de la literatura, el Conde Drácula. Así, Vlad el Empalador pasó de ser un gobernante temido a un icono inmortal del terror. Si te ha interesado esta historia, no dudes en suscribirte y pulsar like para que puedas seguir viendo nuestros videos.